Comenzamos, hola hola que tal amigos de Veterinaria y Animalitos, esta semana amigos vamos a hacer un video diferente, vamos a hacer uno de preguntas y respuestas, básicamente me han estado haciendo varios comentarios que quiero contestarlos verdaderamente porque me han estado diciendo que no contesto ningún comentario, que no les digo nada, que no les doy la importancia, bueno antes que nada antes de comenzar quiero decirles amigos de Veterinaria y Animalitos, muchas gracias por todos aquellos que se suscriban a mi canal, que le ponen like a los canales, al canal y por todos a los videos y a todos aquellos que comparten mis videos, muchas muchas gracias, he estado viendo el de Analytics y verdaderamente los han estado compartiendo, muchas muchas gracias, bueno amigos de Veterinaria y Animalitos, vamos a comenzar, pues tenemos la primera pregunta que me han estado diciendo, por ejemplo aquí en el video de dermatitis, me dice, oye como que molestándose un poco, no dice, pero pues no das ningún remedio para la dermatitis, está este comentario de Lady Vázquez que me dice, danos los remedios de la dermatitis, quiero decirles amigos de Veterinaria y Animalitos que muchas veces cada perro, cada dermatitis, cada tipo de piel es completamente diferente, cada tratamiento se debe de customizar, se tiene que ser personalizado o tiene que ser perronalizado para cada animal, porque no les puedo dar un remedio y a la mera hora que tal si no es eso, dermatitis hay verdaderamente tratados y libros y libros para dar un remedio para la dermatitis, dermatitis, pero pues generalmente hago esos videos y pues los hago generales, porque no puedo dar un remedio, eso es lo que les quiero decir, tienen que venir a consulta para sacarles un raspado, para llevar y llevarles una, un récord y vamos pues lo que es clínicamente, lo que es médicamente, bueno aquí vamos rápidamente por la segunda pregunta, dice Dora Gimaldo, edad máxima para cruzar a un chihuahua tamaño mediano, bueno quiero decirte Dora Grimaldo que definitivamente el cruzar a los perritos, a mí no me gusta mucho cruzar a los perritos, porque sé la población perruna como se multiplica, son bastante rápidos de multiplicar, pero lo que te quiero decir que lo mejor que puedes hacer es esterilizar a tu perra, pero si ya está muy grande tu perra de 7, 8 años, pues híjoles, es que ya un perrito de pasado 4 años, quiero decirles que el útero pierde inercia, y luego ya no pueden parir, se pueden cruzar, de repente entran en gestación y de repente ya me llaman, y más chihuahuas me llaman porque el perrito no puede parir, y he hecho 70% de las cesáreas que he hecho, verdaderamente las tengo que hacer en chihuahuitas, definitivamente tenle mucho cuidado, yo te recomendaría que si ya es una perra adulta, definitivamente ya no la cruces, mejor esterilízala para que viva más contenta contigo, pero vámonos con otro comentario, dice, dice Ferija, Fería, Sarrafoglu, santo Dios, cada nombrecito que se ponen, que dice, disculpe, sé que no es el medio, pero pues cuánto cuesta la vacuna para la tos de las perreras, tengo los huskies, tengo perros labradores, y pues todos comenzaron con tos horrible, te recomiendo definitivamente que vayas con el médico veterinario para que vea qué tipo de traqueobronquitis o bronquitis o neumonía, o si verdaderamente es tos de las perreras, pero te voy a contestar la pregunta que cuánto cuesta aproximadamente cada vacuna, más o menos como 5 dólares, si eres mexicana, pues más o menos como 100 pesos, pero ya depende cada médico, pero más o menos es el precio que te puedo dar, número, quién sabe, ya perdí la cuenta, pero vámonos con el número 5, número 6, mi perro se peleó, es CM, ah, Montalvo, mi perro se peleó con otro perro más grande para defenderme, las heridas se lincharon y me cuesta 2.500 para remover la pus, el veterinario, y qué más puedo hacer por él, mira, pues lo que te puedo dar el consejo definitivamente que si se inflamó, se hinchó, se peleó con otro perro, pues está infectado, está infectado ese perrito, y es por eso que se ha inflamado, y es por eso que lo más seguro que tenga ahí las bacterias, vas a necesitar que se aplique medicamento, acá en México no podemos comprar antibiótico nada más así, se requiere de una receta médica, se requiere que un médico lo pese y le haga la curación, pero si esa pus ya está muy inflamada, muy hinchada, muy hinchada, puede ser de que se fistulice, o sea que la pus como es ácida, se llegue a ser una pequeña fístula, un pequeño orificio, y la pus pueda salir por sí sola, entonces cuando si llegas, si llegas hasta ese punto, por favor, pues dale una buena exprimida, dale una buena curación, como en el video que tengo de mordeduras, perros y curación, te recomendaría que siguieras esa línea, y pues a ver qué tal te va, es lo que te podría yo decir, les digo que no puedo dar así un tratamiento muy específico para cada, tengo que verlo, pero pues caray, una guía, este video que sirva para guía, bueno, otra, 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 otra cosa, bueno, hace cuatro días dice, si don Richard Station viera este video, se moriría de la risa, ja, 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 bueno, también me bromean, verdad, amigos de Veterinaria Animalitos, no todos los comentarios son positivos, algunos son bastante negativos, que me hacen aprender esos comentarios algunas ocasiones, me hacen comentarios bastante bien atinados, bien acertados, que lo que hacen para que yo siga mejorando y para que yo siga aprendiendo verdaderamente y para que sea más, más cuidadoso, les agradezco que, por ejemplo, otro comentario que me digan, ay, eres un baboso, eres un tal, así, ese comentario no me deja nada, no me deja nada positivo, nada más, este, pues no, 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 pero si me explican el por qué, el comentario positivo, por qué, o negativo, por qué me lo están haciendo, me ayudan mucho verdaderamente, muchas, muchas gracias, bueno, pues aquí tenemos otro, otro, ah, también hay comentarios, por ejemplo, este de Patricia Durán, dice que, pues nada más, verdaderamente vio el video y me pone, gracias doctor, caray, gracias de nada, mira, aquí mismo te voy a poner un corazoncito por el comentario, se ve que le ha servido el video, no, no me explica por qué le sirvió el video, pero pues algo le, algo, algo les, algo les sirvió, otra, otra pregunta, vámonos rápido para terminar, bueno, dice, mi perro tiene cuatro días que el veterinario, combatiéndolo sobre parvovirus, no sufre, no tiene sangrado, no ha decaído, sigue igual, sigue enfermo, sigue enfermo, no va para abajo, pero sigue estable, veterinarios no dicen que ya no lo llevemos a casa, porque está deprimido en la veterinaria, entonces, qué me recomienda cuando lo traiga a casa, bueno, antes que nada te felicito porque lo llevaste con un médico veterinario, el médico veterinario posiblemente mi colega esté viendo que el perrito está un poco deprimido, de estar en las veterinarias, algunas veces se ponen, se ponen tristones los, los perritos porque están fuera de la casa y luego si están enfermos, pues se les bajan las defensas, si este doctor te está diciendo que está deprimido y que lo lleves a casa, posiblemente ya esté hidratado, ya vaya de salida la enfermedad, ya vaya positivo y es por eso que debes de llevarlo a casa, qué tal si ahí en casa le da un vuelco a la enfermedad y le da para arriba y se pone más contento, lo más seguro es que posteriormente que los mandamos a casa, los tenemos que dar una nueva visita al siguiente día o en la tarde para que el perro sepa de que va a ir y venir, va a ir y venir y que no lo regalaron o que no lo abandonaron, esa es una cuestión, otro video que es un tema grande que debería, deberíamos de tratarlo, pero verdaderamente sí, bueno amigos de veterinaria y animalitos, vamos a seguir haciendo este tipo de videos de preguntas respuestas, muchas, muchas gracias por verme, por ponerle likes a los videos, de veras estoy muy, muy, muy contento y pues vamos a seguirle, vamos a darle ándele pues, bye, 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 nos vemos, falta que no haya grabado nada.